¿Ya me siento mejor? ¿Listos? El catwalk of love ¿Preparados? Me pillo el hacha ¿Qué te pasa? ¿Le importa a alguien echarme una mano? Sí Bien, está ahí Hay armas, armas aquí Cojo píldora Un helicóptero ¿Sabía mucho pedir que alguien quería, que alguien quería, que alguien había... ¿Qué es la bomba que será? Mierda, me he quedado atrojado, que alguien me saque ¿Estáis ahí? ¡Venido por mí! A ver, ¿quién puede sacarme de aquí? Creo que hay un bube Vamos a cepillarnos a ese payaso ¡Veamos, paras! ¡Recarga! ¿Preparados? ¿Listos? Estoy cargando ¡Eh! ¡Hay arma! Sobre la valla ¡Toma! ¡Por Dios! ¡Es! ¡Le таким que hija! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!! ¿Preparados? ¿Estáis presas? Vamos, rápido ¡Vamos, aprímites! ¡Vamos, vamos! ¡No os paséis! Bien ¿Estáis listos? Seguid las vías, tío ¡Ellis a rescatar! ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Debemos apagar esa alarma! ¡Ellis a rescatar! ¡Muchan! ¡Mejor! ¡Apagar la alarma! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡No чтобы para gilipolletes! ¡Apaguen la alarma! ¡Apaguen! Aún soy joven, no puedo morir. ¡Alarma fuera! ¡Alarma fuera! ¡Alarma fuera! ¡Alarma fuera! ¡Alarma fuera! ¡Alarma fuera!